Las barras de esta ciudad hemos trabajado mucho en la convivencia, en avanzar mucho en ese respeto al otro, el respeto al rival y no verlo simplemente como un enemigo. Mi nombre es Daniela Jiménez, conocida como Yuli, representante de la Resistencia Norte. Viví la experiencia del Museo Casa de la Memoria y quiero hacerle una invitación a toda la ciudadanía que nos permitamos venir a este espacio y vivir esta experiencia. Es algo muy necesario para nuestra ciudad, para lo que vivimos diariamente y lo que vivimos durante muchos años y que todavía hoy en día se ve esa violencia, no en la misma cantidad que lo vivimos antes, pero es importante venir y reconocer esas historias que nos marcaron durante tantos años y que todavía hoy nos marcan. Las barras de esta ciudad hemos trabajado mucho en la convivencia, en avanzar mucho en ese respeto al otro, el respeto al rival y no verlo simplemente como un enemigo, porque simplemente hemos sido el reflejo de la sociedad en la que crecimos y queremos cambiar todas esas cosas, queremos cambiar esa perspectiva de violencia que se tiene en cuanto a las barras. Es importante también no perder la esperanza, no perder la fe. Como de una hincha del Medellín, mi fe va en mil por ciento, entonces no solamente es tenerle la fe al equipo, es tenerle la fe a que la historia se puede cambiar, de que las cosas pueden cambiar. La fe a que la historia se puede cambiar,